Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar un nuevo episodio de Disney Emoji Blitz. Porque hace un montón que no juego a Disney Emoji Blitz y tengo muchas ganas porque han salido nuevos eventos de villanos que me faltan, no los tengo y entonces los estoy jugando y les quiero mostrar cómo voy. Nos dice, derrota a la reina malvada y gana premios. Disponible hasta el 9 de julio. La reina malvada nos invade. Juega con un villano especial para derrotarlo y recolectá el emoji de la reina malvada. Nos aparece el tutorial, dice, toca para cambiar de modo y luchar contra la reina malvada. Toca para ver el mapa de premios. Ganarás un premio cada vez que derrotes a la reina malvada. Ahí están todos los baúles que tenemos que conseguir. Y ya podíamos empezar a jugar. Dice, hay corazones con la espada en el tablero. Muévelo hasta abajo para conseguirlo. Ahí hacíamos las combinaciones y lo conseguíamos. Dice, recolecta corazones con espada para dañar a la reina malvada. Y ahí comenzamos a jugar esta partida. Tenemos por ahí abajo a la reina malvada que también tiene una barra roja que va subiendo, va aumentando cada vez que pasa el tiempo o hacemos alguna combinación mal. Yo en este momento estoy jugando con Cruella. También, una villana contra otra. Está buenísimo. Bueno, ahí estamos en nuestro Moblix. Miren, ya cambió la cara de la reina malvada allí abajo porque se está llenando la barra. Y ahí va a aparecer la bruja. Miren cómo se convierte algunos emojis en la manzana. Y los deja como dormidos. Entonces esos emojis no los vamos a poder usar hasta que hagamos alguna combinación con ellos. Y mientras tenemos que seguir juntando los corazones con la espada que nos aparecen. Ahí va otro. En este momento había juntado tres. Por allí abajo tengo otro. Y como ven ahí tengo algunos emojis todavía dormidos. Y ahí apareció otro corazón más. Ahí conseguimos uno. Ya vamos cuatro. Ahí está el poder de Cruella en este momento en pantalla. Y seguimos avanzando. Ya nos queda menos tiempo. Se está llenando de nuevo la barra de la reina malvada. Está buenísimo cuando aparece como forma de bruja. Bueno, ahí tengo a Cruella en este momento para usar. Ahí pude sacar varios emojis. Vamos cinco corazones que juntamos. Y ahí está la bruja de nuevo. Está buenísimo porque aparece la manzana. La manzana así toda embrujada. Y deja a nuestros puros emojis dormidos. Me encantó el efecto. Está buenísimo. Bueno, ahí ya nos queda muy poco tiempo. Uso de nuevo a Cruella. Ese es el poder que utiliza. Y bueno, eso nos terminó el tiempo. Ahí recolectamos. Estos son los resultados. Aumentó nuestro valor. Punto también. Y ahí tenemos a la reina malvada. Conseguimos derrotarla con estos cinco corazones que conseguimos. Y recolectamos el primer baúl que nos dio tres gemas. Bueno, acá está el evento de villano. Y nos muestra cómo jugar. El poder de la reina malvada se carga con el tiempo. Las manzanas envenenadas de la reina malvada duermen emojis. Los cuales no se pueden intercambiar. Recolecta corazones con espada para atacar a la reina malvada y ralentizar el poder del villano. Usa el emoji de Blanca Nieves, Tontín o el espejo mágico para recolectar por dos los corazones con espada. Los super objetos infligen daño por dos. Recolecta super objetos con Blanca Nieves, Tontín o el espejo mágico para conseguir cuatro veces más corazones con espada. Obtén la caja esta como violeta con una calavera para ganar el emoji de la reina malvada. Sube de nivel a la reina malvada recolectando múltiples cajas con calavera. Completa el evento antes para desbloquear los desafíos expertos en cataratas de arcoiris. Y así es como se juega el evento. Son 25 baúles, pero ya en el número 15 podemos conseguir el emoji de la reina malvada como premio. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy, espero que les haya gustado. Pronto vamos a tener más Disney Emoji Blitz porque quiero conseguir a la reina malvada, así que lo van a ver. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! 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 ¡Chao!